No más de musiqueros, una chacarenita doble, ahí va Otra vuelta a Santiago te has de llegar Tocando chacarera me encontrarás Seguro unas guarachas no han de faltar Entre vera y la danza despertarás Rondeado por chinitas presumidas Guardia con este fuego suelen quemar Seguro un quemar esas chinitas Dando la vuelta al mundo está mi canción Solo para alegrarte el corazón Aunque sea un ratito darle calor Cortando esa distancia anda el sentir Este canto deseando llegue hasta ahí Donde quiera que te encuentre y te haga feliz Conciencia en el origen de mi cantar Nomade y musiquero Viajando en paz Soñando todo el tiempo Viajando en paz Y su sombra en la piedra de otra dimensión Brumaje negro y blanco cubría el sol Un cóndor cruzaba el cielo del infiernillo Cubría el sol de plumante y negro Ha venido a las represas a saciar su ser Menodeando los rachos Y su sombra en la piedra de otra dimensión Huellas de lucho Y su sombra en la piedra de otra dimensión Conciencia en el origen de mi cantar Nomade y musiquero Viajando en paz Soñando todo el tiempo De chancarera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil